Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com En la reparación de escuelas afectadas por el sismo y sostuvo que en total van a reparar 39 escuelas hizo énfasis en el caso del municipio de Navarrete donde dicen que está la gravedad del deterioro de los planteles educativos Esa es la escuela del 27 de febrero Hoy me trasladé hasta allí para verificar lo que decía la ministra de educación y ciertamente se está trabajando Este encache en el terreno de la escuela se ha construido nuevo y este es el área preescolar que presentaba mayores deterioros según la evaluación que hicieron ingenieros del Ministerio de Educación hace aproximadamente un mes estuvieron haciendo una inspección y determinaron que los muros estaban agrietados pero que las columnas no por lo tanto procedieron a reparar y se están llevando a cabo estos trabajos aunque hoy me dijeron que hace una semana que no han vuelto más por aquí Ojalá y que eso se termine rápidamente porque los niños que recibían docencia en esas aulas lo que han hecho es que están agrupados con otros niños de otro nivel y están muy congestionados los cursos pero ojalá y que se agilicen estos trabajos Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com